A partir del año que viene vamos a incorporar a todos los artistas a la obra social IPROS. Una política pública que es una política fundamental para atender un derecho que todos los artistas tienen. Bueno, Ariel Ábalos, un gran luchador de la cultura, logró a través de su trabajo, el trabajo de él, de todo su equipo, que se jerarquizara el área de cultura. Hoy tiene rango de ministerio en la provincia de Río Negro y a partir de esa jerarquización se fue logrando este tipo de avances. El programa a través del cual los artistas podrán incorporarse a la obra social IPROS será a través de las asociaciones de músicos, a las asociaciones de artistas, porque también queremos fortalecer el asociativismo en una actividad que a veces es muy individual. Este acceso a la obra social va a ser a través de las asociaciones, por supuesto con el aporte que corresponde, porque toda obra social necesita su financiamiento, pero este derecho se irá plasmarlo a partir del año que viene. También quiero reconocer al ministro de Ecolaria de Desarrollo Humano, porque es a través de esta herramienta a través de la cual financiamos los programas. ¿No es cierto? Ariel y su equipo organizan ideas, se reúnen con ustedes, van tomando sus inquietudes y a través de las herramientas de desarrollo social, de desarrollo humano, vamos financiando cada uno de los programas. Así que acá estamos trabajando en conjunto con los distintos ministerios del gobierno provincial. El que se viene es más cultura, son más usinas culturales, ahora las usinas para todas las murgas que realmente llevan años construyendo desde lo popular, sin un peso, porque realmente la han luchado, nos conocemos hace mucho y la verdad es que no tenían un programa oficial que pudiera financiar toda la actividad de la murga, una actividad tan importante desde lo cultural. Ahora lo vamos a tener a partir de estas experiencias con más cultura, con usinas culturales que realmente son multitudinarias. Estamos cerrando el programa Río Negro Más Cultura, en su edición 2021, ya preparándonos para el 2022. Estamos cerrando también el programa Manatón Cultural y han sido dos programas fantásticos, porque fueron herramientas que sirvieron para seguir motorizando la economía y la cultura. Es el sector de las murgas y de las compasas. Y aquí en Mariluche hay muchísimo trabajo desde hace mucho tiempo y por eso la señora Gobernadora ha decidido crear este programa que se llama Usinas de Carnaval, porque es un programa que va a jerarquizar y va a poner en valor todo ese trabajo que es cultural, que es social y que también es económico y que no se termina solamente con el festejo del carnaval. Gracias. 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 Gracias.